Pedro Cachín, ganador del Challenger RD Open 2022, el argentino de 27 años, profesional desde el 2013, quedó en el puesto 66 del ranking de la ATP y dando su mejor registro de su carrera. Pedro Cachín se llevó el máximo galardón tras derrotar en la final al también argentino Marco Trugiletti por 6-4, 2-6, 6-3. Pedro Cachín, que después de ganar el primer set, tuvo que esperar un retraso de más de dos horas por las inclemencias del tiempo. En el segundo set no pudo contener la intensidad de Trugiletti, pero al regresar en el tercer set y definitivo, ganó 6 juegos a 3. La demora del partido por la lluvia en el Santo Domingo Tennis Club, la bocha. El encuentro entre Cachín y Trugiletti terminó después de la medianoche. Pedro Cachín, cuarto mejor argentino después de Diego Schwarzman, número 16, Francisco Curundolo, el 27 y Sebastián Báez, número 37 en el ranking de la ATP. En la modalidad de dobles, el filipino Rubén González y el estadounidense Rizid Stander fueron los campeones de dobles del RD Open 2022 by Millets. González y Stander derrotaron al mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el colombiano Nicolás Barrientos por 7-6, 6-3. Los campeones de los dobles sumaron 125 puntos para el ranking de dobles de la ATP y se llevaron un premio metálico de 9.300 dólares. Amigos, queremos agradecerles que estuvieran junto a nosotros en elterrenodejuego.com se complace en dar esta cobertura al más importante challenger de Latinoamérica, el RD Open 2022. Gracias por su sintonía. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en el Terreno de Juego para seguir con todas las noticias e informaciones del mundo del deporte. Hasta una próxima ocasión amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.